En el departamento de Cundinamarca recientemente hemos confirmado nuestro primer caso de viruela símica en un paciente procedente de Argentina, residente en el municipio de Cajicá de 41 años, quien consultó a una IPS en el municipio de Chía por presencia de sintomatología relacionada. El caso fue confirmado por el Instituto Nacional de Salud, se encuentra en su casa en buen estado de salud, se ha realizado un cerco epidemiológico alrededor de los contactos estrechos y hasta ahora ninguno ha presentado complicaciones. Adicionalmente se dan las recomendaciones a la población general respecto a las medidas a tomar, recomendaciones tales como evitar el contacto estrecho con personas confirmadas o sospechosas de viruela símica y adicionalmente si alguna persona presenta un síntoma relacionado con la enfermedad dado como una lesión cutánea, que puede ser una lesión principalmente en extremidades, en piernas, en brazos, en cuello y asociada a fiebre, malestar general, cansancio importante y ganglios, importante eso, ganglios, es importante consultar a cualquiera de los centros de salud o hospitales que tenemos en todo el departamento. Gracias.